Los abogados de Ferrari no paran, se toman en serio proteger la buena imagen de la marca y para eso denuncian a quien sea necesario, da igual lo rico que sea, lo famoso que sea o el número de seguidores que tengan redes sociales. Y además de denuncias, la marca tiene su propia lista negra de compradores no gratos para la marca. ¿Están locos o hacen lo que deben hacer? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¡Gracias! Nos preguntamos si están locos los de Ferrari o es lo que deben de hacer. Pues a ver, la verdad, sinceramente, no sé qué decir porque hay una cosa en la que todos estarían de acuerdo conmigo, que es que la riqueza y el buen gusto, pues igual que la clase y el dinero, no siempre van de la mano. Bueno, y hay gente, si hay gente rica, con muy mal gusto, que se dedican a exhibirse en un Ferrari haciendo cosas que, bueno, pues no es para presumir demasiado, o con coches, Ferrari es decorado de una manera absolutamente espantosa, honestamente, entiendo que a la marca no le haga ninguna gracia. Incluso se habla de que existe una lista negra de personas a las que Ferrari no quiere vender modelos exclusivos exactamente por el mismo motivo. Y algunos pensaréis que, a pesar de que esto tiene pinta de caza de brujas, me parece bien que Ferrari haga esto. Y bueno, a mí me parece bien, honestamente me parece bien. Lo que pasa es que creo que se pasan de la raya, porque una cosa es preservar su imagen y otra cosa es denunciar a adolescentes, a modestos mecánicos o incluso a ONGs. Os he traído 10 casos. Lo he llamado casos, no denuncias, porque en algunos casos no llegó a haber denuncia, sino como conversaciones previas de los abogados, ya ahora un acuerdo. Bueno, y además de estos 10 casos, al final os cuento algunos nombres de esa famosa lista negra que me han llamado la atención. Y ojo, porque este vídeo lo acabamos con la prueba del día. Hemos hecho una prueba, no de un Ferrari, pero sí de un coche de 300 caballos. El Zodayn T-Roc R. Un SUV de 300 caballos. ¿Un SUV? Lo veremos ahora. Ferrari versus un admirador quinceañero. Primer caso, Sammy Wasen era un fanático de Ferrari. Y en 2018 decidió crear una fanpage sobre la marca. Cosa de chavales. Sí, hasta que resulta que la dichosa marca se hizo popular y tuvo millones de fans y millones de likes. Y Ferrari se puso en contacto con este chaval y con sus padres para hablar de la situación y pedir, pues hombre, controlar el sitio y acordar colaborar. ¿Todo bien? Pues sí y no. Porque tras unos años de hacer esto, Ferrari les quitó los permisos como administradores e inició otra batalla legal que terminó con la pérdida de cualquier control de los fundadores de esta fanpage. Ferrari versus Dogecoping. Segundo caso. ¿Conocéis Dogecoin? Bueno, es una criptomoneda más que pretendía, no sé si pretende todavía, rivalizar con Bitcoin. Y para llamar la atención y coincidiendo con una conferencia de su rival Bitcoin en Miami, se pasearon con un Ferrari F8 tributo por las calles de Miami y en frente del hotel donde se hacía la conferencia. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que la decoración, por decirlo de una manera, bueno, sencilla, era muy especial y desde luego muy alejada de lo que se espera de un Ferrari de varios cientos de miles de dólares. Desde luego el coche llamó la atención de todos, sobre todo de Ferrari. Ferrari versus una ONG. Tercer caso, un caso reciente de 2022. Y es que existe una ONG denominada Puro Sangue Foundation, dedicada a la lucha contra el topaje en el deporte. Pero claro, el nuevo SUV... ¿Sub de Ferrari? La verdad es que lo que tiene narices es que Ferrari haga un SUV. Esto sí tendría que ser denunciable. Pero vamos, a lo que iba. Que este dichoso SUV se llama Puro Sangue. Así que Ferrari terminó demandando a la ONG. Ferrari versus Universal Studios. Cuarto caso, el gabinete jurídico de Ferrari estuvo barajando la posibilidad de demandar a la productora de la saga a todo gas. Universal Studios. ¿El motivo? Bueno, pues el de siempre en estos casos. La utilización de una réplica de uno de sus vehículos más representativos. El FXX. Y es que, al parecer, bueno, al parecer no, está claro, que el deportivo de carreras que aparece en la película no es real. Con lo que vale, no me extraña ni le extraña a nadie. Según la marca italiana, es un prototipo, como dicen ellos, casero. Con aspecto de Ferrari, el logo de Ferrari, pero que no es un Ferrari y, desde luego, no lleva motor V12 de 800 caballos. Lógico. Bueno, lo de Ferrari con las productoras de cine es cosa frecuente que viene del pasado, como veremos ahora. Ferrari versus NBC. Quinto caso. NBC era la productora de la serie Miami Vice, que en España se llamó Corrupción en Miami. Bueno, en ella aparecía una réplica muy burda de un Ferrari de Daytona. Tan burda que el mismísimo Enzo Ferrari entró en cólera y denunció a la productora y a la empresa que hizo la réplica. Pero más tarde vio que era una buena forma de conseguir publicidad en un país que, no nos olvidemos, era el mayor mercado de Ferrari. Así que mandó para allá dos testarrosa auténticos que aparecían de color blanco en la serie. Bueno, al final, como los Ferrari eran delicados de conducir y caros de mantener, encargaron a Rover Motor Corporation una réplica sobre un de Tomás o Pantera para las escenas de riesgo y acción. Bueno, todo esto lo contamos en un vídeo que hemos hecho recientemente sobre el Ferrari Testarrosa. Ferrari versus Ditmo 5. Sexto caso. El famoso DJ canadiense Ditmo 5 decidió comprar un Ferrari 458 Italia. Bueno, hasta ahí bien. Pero primero decidió llamarlo Purrari y luego decorarlo, con escaso gusto, con una temática de un personaje de caricatura, Nyan Kut. O Kat, mejor dicho. Bueno, a ver, no voy a tomar partido, porque el mal gusto no es denunciable. O sí, bueno, el caso es que la decoración, esta decoración desató la ira de Ferrari, que denunció al DJ y consiguió que dejase el coche en estado original. Bueno, como os digo, Ditmo 5 lo hizo y poco después vendió el Ferrari y se compró un Lamborghini. Cuidado Lamborghini. Ferrari versus empresa de limusinas. Séptimo caso. A ver, realmente, no sé si convertir un 360 Modena en una limusina debería estar penado por la ley. No lo sé. Pero el hecho es que no lo está. Bueno, no sé, a lo mejor en Italia sí. Porque Ferrari denunció a esta empresa por lesionar su imagen. No consiguió dejar el coche fuera de circulación. Pero sí que tuviesen que retirar todos los logos de Ferrari. Ferrari versus Philippe Plain. Octavo caso. Otro caso mucho más sonado que el de la limusina fue el que enfrentó a Ferrari con el diseñador de moda Philippe Plain. ¿El motivo? Bueno, pues que en el Instagram del artista se podía ver fotos de los diseños del artista sobre un Ferrari 812 Superfast de su propiedad. Bueno, la casa italiana alegó que se usaba el nombre y el logo de Ferrari para dar más valor a los productos del diseñador. Por lo tanto, era un uso indebido y no remunerado. Bueno, al final la sangre no llegó al río porque el diseñador retiró todas estas fotos. Ferrari versus un mecánico italiano. En Italia este caso fue muy, muy sonado. ¿Por qué? Porque, a ver, la policía de finanza hizo parar en un control rutinario a un mecánico, un chavalín con 26 años. Bueno, el poli que le paró le sorprendió porque vio el coche con logos de Ferrari, pero cuando cogió la documentación resulta que era de un Toyota MR2 Coupé. Así que se lo llevó detenido. Bueno, estaréis conmigo en que este tipo de cosas son las cosas que pasan en Italia. A lo mejor si lleva droga, su da positivo no le detiene. Pero, hombre, es que claro, falsificar un Ferrari en Italia, eso es pecado mortal. Ferrari versus 50 Cent. Décimo caso. El rapero, compositor y actor estadounidense, que si digo que es Curtis James Jackson, ni Dios sabe quién es, pero si digo que es 50 Cent, pues digamos que no se portaba muy bien con su Ferrari. Bueno, en las declaraciones que hacía a través de Instagram, pues daba a entender que el mantenimiento del Ferrari no era adecuado, que era un mal ejemplo, y bueno, es que lo llegaba a limpiar con champán. Bueno, a Ferrari esto no le gustó nada. Lista negra. Además de estos casos en los que ha habido, pues incluso denuncias, se dice siempre que Ferrari tiene una lista negra de personajes a los cuales no quieren vender sus coches. Bueno, pues porque tienen mal gusto o porque dan mala imagen a la marca, por el uso que le dan, las costumbres, pues las cosas que hacen, ¿no? Yo he elegido algunos ejemplos de nombres que se dice que están en esta lista negra. El cantante de rap Michael Wright Nungen-Stevenson, más conocido como Tiga, no me extraña con ese nombre, que alquilaba su Ferrari 458 Speeder 2012, pero al mismo tiempo no lo pagaba. Nicolas Cage, que mal vendió su Ferrari Enzo bastante por debajo del precio de tarifa. Pecado mortal para Ferrari. El exboxeador Floyd Mayweather Jr. tiene vetada la compra de nuevos modelos de la marca porque, según Ferrari, solo los utiliza para presumir con dudoso gusto en las redes sociales. Kim Kardashian, porque no da buena imagen a la marca. Bueno, esto me lo creo. Black Cena, porque a pesar de sus 20, casi 20 millones de seguidores en Instagram, a la marca no le gusta como embajadora de Ferrari. Hoy vamos a probar un Volkswagen T-Rock, pero no uno cualquiera. La versión R, de 300 caballos. Yo creo que va a ser una de las pruebas más difíciles que he hecho nunca. Y os preguntaréis por qué. Muy sencillo. Porque se puede decir que es un SUV y a lo mejor me toca reconocer que un SUV o este SUV me gusta. ¿Qué es un T-Rock? A lo mejor alguno no lo conocéis. Si os digo que es un Volkswagen Golf un poco más alto, os puede parecer simplista. Pero es que es lo que es. Es lo que es. Llega a ser un SUV. Bueno, tiene algunas de las ventajas de los SUV. Por ejemplo, tiene un acceso más cómodo. Y luego esa altura extra viene bien. Desde luego no para hacer caminos, al menos en este R. Pero sí cuando te encuentras con esos, en muchos casos, exagerados barenes o guardias tumbados. Esa altura extra nos puede venir muy bien. Para situarnos, el Volkswagen T-Rock R es un coche de 4,2 metros de largo y 1.575 kilos. Que tal y como están las cosas. Y para ser tracción total, me parecen pocos. El motor es un 4 cilindros turbo de 2 litros que ofrece 300 caballos entre 5.300 y 6.500 revoluciones. Un motor que empuja en todos los regímenes. El cambio es un eficaz doble embrague de 7 velocidades. Muchas. Bueno, es tan cómodo que usarlas nunca se hace pesado. Como os decía, es tracción total y tiene unas generosas ruedas de 215 barra 50 R18 de 7 pulgadas de anchura. La pregunta de si es un SUV o no es un SUV. Yo os doy el dato. Este T-Rock es 11,5 centímetros más alto que un Golf. ¿Es suficiente para considerarlo un SUV o no? La pregunta, mejor dicho, la respuesta, os la dejo a vosotros. Este T-Rock R comparte muchos elementos mecánicos y estructurales con coches, digamoslo así, de la familia. El Seat Ateca, por supuesto, el González, el Audi SQ2 y, por tanto, tiene una conducción bastante parecida. Pero, pero, tiene cosas diferenciales. Hay tres, básicamente. Una, que es su tracción total, porque este coche tiene tracción total y cambio secuencial, por cierto. Pues, en los modos más dinámicos y en el Race en concreto, da más preponderancia al tren posterior. Y hace que el coche tenga una conducción más ágil y más deportiva. Luego, el control de estabilidad también es un poquito más previsivo, sobre todo en el modo Race. Y una cosa que a mí me gusta mucho, que esa funciona en todos los modos. Que es la suspensión. Tenéis como opción una suspensión, pues, que es electrónica. Tiene varios modos, pero de serie la que tiene, a mí me gusta mucho, porque son amortiguadores de calidad. Es una suspensión firme, pero no seca. Yo creo que es un compromiso entre confort y comportamiento, a mi modo de ver, muy, muy logrado. Para probar a fondo un coche, nada mejor que hacer muchos kilómetros, hemos hecho prácticamente 2.000 con este coche en todo tipo de condiciones. Carretera, autopista, carreteras viradas, con firme deslizante, por supuesto, ciudad. Y normalmente, cuando se hacen fotos y vídeos, el coche está limpísimo. O sea, limpe para la ocasión. Yo hoy he preferido dejarle tal cual está. Para que veáis que nos hemos hecho un buen montón de kilómetros. Y ahora mismo, nos vamos a hacer unos pocos más. ¿Cómo va el coche? Voy a hacer una cosa diferente. Os voy a contar mi opinión profesional, la primera de todas, y luego la mía personal. La profesional. Me parece una propuesta muy interesante. Porque es un coche que, por el precio que tiene, más o menos, y que valente un Golcerre, te da ese plus que tiene, como yo digo, lo bueno de un SUV sin tenerlo malo. El más cómodo, el más alto, pero tiene un comportamiento dinámico destacable. Me parece una propuesta muy interesante. A ver, en lo personal, os confieso que el coche me ha sorprendido. Y tengo que decir que me gusta y que me gusta mucho. Lo que sucede es que hay gente que ir un poco más alto le da seguridad. Y yo, que soy un friki y estoy acostumbrado y me gustan los coches deportivos, casi diría que me pasa lo contrario. Que me gusta ir más bajo. Con lo cual, este coche me gusta mucho, pero realmente, respecto a un Golcerre, no me supone un plus. Salvo, por lo que os decía, hay unos relajes del chasis, sobre todo en modo race, con un control de estabilidad más permisivo, un poquito más de para atrás, que me ha gustado. Y creo que al coche le dan un dinamismo muy especial. Así que el balance es muy bueno. Pero saber si interesa un coche que es deportivo, de comportamiento, de precio, también de coche deportivo, pero que en el fondo no deja de ser, por decirlo de alguna forma, un utilitario, es algo que vosotros tenéis que decidir si os interesa. Habrá quien prefiera, por el mismo precio, más coche. O por el mismo precio, más deportivo. Para mí, como os digo, me parece una propuesta muy, muy interesante de coche práctico, con un comportamiento dinámico y muy deportivo. ¡Suscríbete al canal! Ángela me pregunta si el mantenimiento de un Ferrari es tan costoso como dicen. Bueno, la respuesta es, no sé a qué te refieres con aquello de tan costoso como dicen. Pero te digo una cosa, un Ferrari y todo este tipo de coches de altas prestaciones, motores muy apretados, superdeportivos, necesitan un buen mantenimiento. Y ojo, además, el concepto caro o barato cambia si tu coche te ha costado 20.000 euros o te ha costado más de 300.000. En todo caso, te digo una cosa, este tipo de coches son coches que generalmente hacen muy pocos kilómetros. Luis Antonio me pregunta qué me ha parecido la victoria de Ferrari en Le Mans. A ver, la respuesta es muy clara. Nunca la he ocultado. Soy ferrarista. ¿Y qué me va a parecer? Genial, me parece genial. Porque además ha coincidido que ha ganado Ferrari, que la carrera ha sido espectacular, interesante. Ha habido muchos cambios de posiciones, de liderazgo y además, bueno, pues que es que es la carrera del centenario. Así que, ya lo sabéis, estoy encantado de que Ferrari haya ganado esta edición de las 24 horas de Le Mans. Bueno, un vídeo variado y entretenido. Hemos hablado de anuncias locas, hemos hecho la prueba de un coche. Espero que os haya gustado. Sobre todo, ya sabéis que en el tema de la prueba, tengo mucho interés en que me comentéis qué coches os gustaría que probara, si os gusta este tipo de prueba. Nos lo estamos jurrando un poco más en las siguientes, también os lo digo. Y nada más. Gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por seguirnos, por suscribiros, por ser miembros, por todo eso. Y espero veros de nuevo en este, nuestro garaje hermético. Hasta pronto.